Más información que los ministros del actual gobierno desacrediten a los sectores más importantes de nuestro país no es una novedad. La realidad es que estos ineptos critican los sectores con más calidad en España para poder atraer un poco de atención, ya que por sus actos son incapaces. Roberto Garzón es uno de ellos. El ministro comunista de consumo, que tuvo la desfachatez de atreverse a criticar a los ganaderos y la calidad de la carne, sigue recibiendo severas respuestas por parte de los defensores del producto español. En la sesión plenaria celebrada en el Senado el 16 de febrero, el senador de Vox por Andalucía, Jacobo González Robato ha vuelto a cargar contra el ministro de consumo. No exportamos carne de mala calidad, pero paseamos ministros de mala calidad, ignorantes y dañinos. El militante de Vox defendió el 16 de febrero una moción de su formación para instar al gobierno a apoyar a la ganadería española. Robato mostró una gran decepción con el hecho de que Vox tenga que presentar mociones para defender a los ganaderos. Es una anomalía tener que traer una moción, nada menos que a la Cámara Alta, para instar al gobierno a apoyar a los ganaderos porque desde el gobierno se les hace daño. El campo español es motivo de orgullo, porque nuestros hombres del campo son los verdaderos ecologistas. Son ellos quienes cuidan del entorno, son ellos quienes cuidan de los animales y quienes nos dan de comer, dijo el senador. Robato esclareció que, no se frenan ni con la lluvia, ni con el calor, no paran si se encuentran mal. Y no paran si están cansados, por ello, cualquiera sirve para ser ministro, pero no para ser ganadero. Los figurines de Nueva York Robato ha concluido reprochando que el gobierno no está a la altura de los hombres del campo. En esta línea ha recriminado al Ejecutivo que, no critiquen a esos señores elegantes de Nueva York, Bruselas o París. Pero sí demonizan al ganadero asfixiado que se planta en un ayuntamiento porque tiene que defender el pan de su familia. El senador ha exigido que la agenda España no se pliega ante las imposiciones de unos cuantos burócratas millonarios y que por ello, esos señores no les representan. Finalmente, Robato ha hecho alusión a una iniciativa presentada por Vox en el Congreso, cuya propuesta consiste en Promover la presencia y compra de carne nacional y productos cárnicos por parte de las administraciones públicas para su consumo en establecimientos públicos de restauración como hospitales, comedores sociales o cuarteles y en línea con lo que pedimos en esta moción. Insta a mostrar Apoyo a todos los productos españoles, porque nosotros decimos lo mismo en el ayuntamiento más pequeño de España que en el Congreso, Senado y en el Parlamento Europeo por esto. Ha cuestionado si les veremos del lado de los ganaderos de España o se enfadarán sus jefes de Bruselas, Nueva York, Barcelona, Londres si apoyan semejante iniciativa en el Congreso. Adblock Test, oui?